Esta medida que tomó el burro de Kicillof lo dejó sin palabras a Feynman. Se elimina la repitencia de la secundaria. ¿Qué pasa si en ciencias naturales, por ejemplo, no aprendes el pistilo, no te entra ni por el mate el pistilo? Claro. Bueno, educación cívica, la división de poderes, no aprendes. Un cambio, con una serie de cambios que hubo para la educación secundaria en la provincia de Buenos Aires que van a comenzar a regir desde el año 2025. Lo que más llamó la atención de estas modificaciones es que se elimina la repitencia en las escuelas secundarias. Bueno, muy bien. ¿Por qué? Porque armaron un nuevo plan donde ahora va a ser todo, por cuatrimestre y por materia. Y si no aprobas la materia, que la tenés que aprobar con siete, tenés que intensificarla. Después te traigo el punteo detallado. O sea, nadie más repite a partir de ahora. No repetís el año. Si desaprobas la materia con siete... Si vivís en capital sí, si vivís en provincia no. Claro, porque esa es la provincia de Buenos Aires. Desde el año que viene. O sea, siempre el facilismo en las escuelas. Es una cosa muy impresionante. Este tema ya había generado polémica. Claro, obviamente. En el Consejo de Educación en su momento ya había generado polémica. Ahora vuelve y se logra la aprobación. A ver si podemos ver cuáles son los puntos centrales del nuevo sistema que va a tener la provincia de Buenos Aires para las escuelas secundarias. Es Silioni más Silioni. ¿Por qué no hacen una cosa, Kicillof y Silioni? Directamente. Que los chicos no vayan al colegio, le dan el título y se terminó. Se ahorran un montón de plata. No, ¿no es cierto? Si en total quieren regalar títulos a Tolmo. Después lo ponen en pauta en algún medio amigo y punto, se acabó la historia. Imaginate que la oposición ya está saliendo con los tapones de punta a pegarle a estas modificaciones. Te decía, acreditación por materia. La calificación es por cuatrimestre y se aprueban con siete o más de puntuación. Las materias aprobadas no se recursan. Las materias pendientes de aprobación se enseñan, estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los y las estudiantes adquieran los conocimientos. Y si no los adquieren, pasan igual. Bueno, acá está. Se establecen cuatro periodos más de intensificación. ¿Para qué voy a estudiar si paso igual? ¿No? Dale. Para, ¿dónde estoy? Acá, en este punto. Nadie estudia solo o solo. Se establecen cuatro periodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio. Cuatro veces. Son periodos de 15 días al inicio y fin de cada cuatrimestre, en diciembre y en febrero. Y esto es así. Se pueden intensificar, o sea, hasta cuatro materias pendientes de aprobación de los ciclos lectivos. A partir de la quinta materia se define cuáles son las cuatro que se intensifican y cuál la tenés que recursar. Y después se tira la moneda y... Ya. No. No es cierto. Tira la moneda y si sale cara, pasas. Y si sale seca, también pasas. Por las dudas. Claro. Viste que cuando repetís en la escuela tenés que hacer todo de vuelta. Pero, pero... Claro. Tenés que recursar todo. Bueno, ahora no va a pasar eso. Va a pasar solo la materia que no te fue bien. Y no te llevas previas tampoco. No existe más eso. Para no perder contacto con los compañeros. Por ejemplo, ciencias naturales. Te fue mal. No la aprobaste. Tenés que intensificar ciencias naturales. Muy bien. Son por cuatrimestre. Entonces, pensalo más como en la facultad, por decirlo de alguna manera. Es más por cuatrimestre. Entonces, vos tenés, por ejemplo, ciencias naturales, lo tenés en un cuatrimestre y tenés que aprobarlo con siete o más. Si no la aprobás, la intensificás. Si tenés cuatro materias, intensificás cuatro. Ahora, si ya son cinco, hay una que la tenés que volver a cursar y las otras las intensificás. Te voy a tapar los oídos a Willy, que él es profesor del Internacional de Buenos Aires. No sé cosas que se contagia. No, pero esto es para la provincia de Buenos Aires. No, no, me da gracia el verbo intensificar. ¿Qué hago? Como camuflan detrás de ese verbo todo. Yo te lo explico como... ¿Qué pasa si en ciencias naturales, por ejemplo, no aprendés el pistilo? No te entra ni por el mate el pistilo. Claro. Bueno, educación cívica, la división de poderes, no aprendés. Bueno, acá no la aprendí nunca. Por suerte pasamos a la secundaria. Está muy bien. En otro acto más de inutilidad kirchnerista, en manos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, se conoció que tras una medida dictada por su administración, se eliminará la repitencia de las escuelas secundarias, aumentando aún más la vagancia y a los burros que necesitan en el peronismo para mantenerlos cautivos en el futuro, a cambio de un voto tal cual vienen haciendo hace más de 20 con toda la aberrante cloaca que se viene destapando alrededor de los planes sociales. De qué manera los gerentes de la pobreza utilizaban casi como esclavos modernos a los beneficiarios, que si no cumplían con sus demandas, podrían perder tanto el dinero como la mercadería. Eso sin contar el 2% que le tenían que dejar a las organizaciones sociales para financiar marchas y quién sabe qué cosas más. Una vez más los K dan la nota. Los mismos que nunca creyeron en la meritocracia, pero sí en los acomodos. ¡Gracias! ¡Gracias!